...de Pedro, antes que esta pelea ya dé comienzo, a la que es la estelar, la estelar que le lleva Meridiano a Televisión. ...golpe de la nuca, baja el cinturón. ...de 10 segundos recibiendo castigos, sin tirar golpes, estaba abandonando el combate. Dese la mano y suerte para luego. Suerte. Bien, ya escucharon a Pedro Landaez. Hay indicaciones que se utilizan normalmente, todo esto entonces en el José Joaquín Papacarrillo para la pelea estelar. Y a través de Meridiano a Televisión, la voz de Carlos Tobarostos. Para este primer asalto de la pelea estelar, peso pluma, Carlos Barreto del Gallo de Petare contra José Luis Malbuena. La cuarta pelea contra ese Meridiano a Televisión en esta noche. Así que van al centro del ring, cuando Barreto, con su cruza azul, con rayas blancas. El derecho, que está arrinconando a Boca. ...para la mano. Malbuena es el zurdo, la cruza es verde. Así que en el centro del ring, cuando la ofensiva está en el Gallo de Petare, Barreto arrinconando entonces el zurdo Valbuena. El zurdo, que sale nuevamente hacia el centro del ring. Churdo pegando su izquierda, estudiando a Carlos Barreto. Luego Barreto lo venimos primero en el campeonato mundial de la asociación mundial de boxeo. Aquí va bien. En este momento Barreto. ¡No luches! ¡No luches! ¡No luches! Pedro Landaez, diciendo que no empuje en la cara a su zurdo José Luis Valbuena. Valbuena en estos momentos de espalda en su pantalla de Meridiano Televisión, de frente el Gallo de Petare, Carlos Barreto. Llevando la ofensiva en este primer asalto, pegando buenos golpes, se sonríe un poco Valbuena. Valbuena está rinconado cuando recibe muy buena a la izquierda, cortica ahí en la esquina Valbuena por parte de Carlos Barreto. Llevando la ofensiva en este round, Barreto, pero incómodo José Luis Valbuena. Esencial invitado a más o menos estudiar a su contrincante. Valbuena en la parte de atrás de su pantalón, dice su apellido. No menos frontal, está en estos momentos Valbuena. Vamos a ver su estilo a los zurdos. El reto continúa con la táctica que le dijeron ante la pelea. Tirar el yad y va a entrar con el recto a la derecha. El cuadro ha sido una mano tremenda, una mano cortica, una izquierda por parte de Valbuena. Sorprendió Valbuena con esa mano. Se le ha convertido amigos, esta pelea no es fácil. Y continúa ahora la acción, la derecha cortica. Y vemos lastimado el ojo derecho ya de Carlos Barreto. Valbuena ha pegado buenas manos en ese ojo. ¿Cuándo? Lleva la ofensiva. Decide ahora una buena derecha, Barreto trata de amarrarse. Trata de amarrarse Carlos Barreto a la buena derecha que entró neta en el rostro de Carlos Barreto por parte de José Luis Valbuena. Pero ahora continúa con la izquierda llevando hacia atrás. De ese recibir muy buenas manos Carlos Barreto en peligro. Esa posición en el ranking. Valbuena dando el todo, por el todo en este primer asalto. A ver si logra dominar a Carlos Barreto. Lo sé, Mariano Barreto. Su diario profesional, knockdown, recibió al gallo de petare Carlos Barreto en el primer asalto. Un cauteloso, cuando escuchamos a la esquina de Carlos Barreto. Se ven la repetición allí, amigos, del golpe. Debe venir el golpe en este momento. Se ven ustedes como Carlos Barreto, está un poco fogoso. Ahí falla y la izquierda, una especie de gancho, hace que vaya la lona a Carlos Barreto. Amigos, esto se pone entonces interesante. El segundo asalto con José Manuel Acosta. Bueno, amigos, segundo asalto. Sorpresa hasta el momento con el papá Carrillo. Vemos a Luis Valbuena, que se ve sin duda alguna, estudió mejor el primer round Valbuena. Y cuando Barreto quiso ir al encontronazo, lo tomó con el gancho. Y Valbuena en la su última pelea ha mostrado una nueva faceta de pegador. Allí vemos a Barreto ahora buscando el combate frente a Valbuena, que agarra la cuerda. Eso no se veía serio. Y Barreto ahora buscando. Valbuena trata de llevarlo en la esquina. Barreto no puede frente a la buena grima ahora de Valbuena. Barreto se está desesperando y entonces está utilizando los ganchos, que son su mejor arma. Tiene que abrir con el recto y mantener el recto derecha a ese que está haciendo allí en ese momento. El gancho lo va a obligar a cambiar con Valbuena. Ya demostró Valbuena lo que tiene en sus manos. Sigue Barreto tratando de ser el hombre ofensivo en el combate. Valbuena peleando de contragolpe. Vean allí como mete el jab. Carlos Barreto. Meridiano Televisión. El primero del mundo, Carlos Barreto en la categoría Pluma Junior de la Asociación Mundial de Boxeo frente a José Luis Valbuena. Y tiene mucho que ganar en este combate. Sigue Carlos Barreto tratando de reencontrarse en el ring. Se vio sorprendido en el primer asalto. Y vemos a Valbuena como se queda allí. Confiando en su boxeo, José Luis Valbuena lo vemos en este combate. Sí, esperando para la pelea de contragolpe. Eso es lo que le ha dado la posibilidad de conectar él con más residuos de golpe a golpe. Vamos a ver qué puede hacer entonces Barreto. Ahora conectó a la izquierda corta. Barreto también, Valbuena pegó la suya. Fíjense como Valbuena no busca el combate con Barreto. Él sabe que en la media distancia tiene más posibilidades. Es Meridiano Televisión con el boxeo profesional. La estelar de la noche. Desde José Joaquín, Papá Carrillo. Realmente Barreto tocó entrar con esa derecha. Llegó a media, se llevó el golpe bien. José Luis Valbuena. Sigue Valbuena tratando de imponer su boxeo. Pero tampoco ha pegado mucho en este asalto. Sí, pero tiene el pulso de la pelea hasta el momento. No se ve mucho más confiado. Ahora nuevamente a la izquierda de José Luis Valbuena. Ha agarrado todos los ganchos que ha lanzado Valbuena a Barreto hasta el momento. Y vemos a Valbuena como está buscando tener a Barreto en esa distancia. Ahora se queda peligrosamente Valbuena. Pero al final resuelve bien en las cuerdas José Luis Valbuena. El público ahora aplaudiendo a Valbuena. Nuevamente Barreto buscando el combate. Pero luce enredado Carlos Barreto hasta el momento. Y es lo que se quería. Suena el campanazo. Y entonces, ¿qué tú vas a contragolpear a Valbuena? Vamos a ver, fuera. Fuera. Bien, entonces, Merqueda de Tabaquito Sánchez les da la indicación a Valbuena que siga de contragolpe. Y sobre todo que pegue abajo. Tercer asalto con Carlos Tobarostos. Así que Carlos Barreto recibió knockdown en el primer asalto por parte de José Luis Valbuena. Vamos al tercer asalto. Enredada la pelea para Carlos Barreto. Más calmado en el ring se ve a Valbuena. La buena táctica es esperar el ataque de Barreto y contragolpear. Ha bailado muy bien en las esquinas y en las cuerdas José Luis Valbuena. Continúa poniendo presión el gallo de petal. ¡Ve, ve, 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 ve! Ese es desesperado Carlos Tobarostos y Manuel Alvaro. Lo vemos que no ha podido encontrar el estilo a Valbuena. Yo creo que va a tener que exponer para poder llegar a la valvíbula. Va a tener que exponerle a Valbuena. Y Barreto en esas entradas peligrosas y fue como lo tumbaron en el primer asalto. Se ve bastante golpeada la cara de Barreto, sobre todo en los ojos. Ahí recibe una buena izquierda. Muy buena. Ahora parece Barreto estar tomándole ese curso. Cuando recibe un buen golpe de derecha José Luis Valbuena. Poniendo mucha presión el gallo de petal. Ajado. No quiere perder ese primer puesto en el ranking mundial de la selección mundial de la selección. Sí, con un hacia atrás del cambio de golpes. ¡Pues, y te haces la lucha! ¡Cuidame la cabeza! Carlos Barreto para tratar de conectar a Valbuena, pero falló en los tres intentos que hizo. Meridiano Televisión, llevándole a ustedes la pelea de Carlos Barreto contra José Luis Valbuena. Frontal está Valbuena, no dejando ver su estilo zurdo. Más de lado se encuentra Carlos Barreto hacia la cuerda a Valbuena. Tiene su nombre en su cruza al estilo americano. Y luego Barreto presionando a la izquierda. Sí, apenas abre con la derecha Barreto. Entonces de una vez riposta con el gancho de izquierda a José Luis Valbuena. Este es el menor asalto que le hemos visto a Carlos Barreto, pero todavía Valbuena representa un peligro. Y Valbuena cada vez me sonríe un poquito a Carlos Barreto, como pueden ver ustedes a través de su pantalla de Meridiano Televisión. Ahora están en el centro del ring. Y es que estaré un poquito más consciente en este asalto, no arriesgando tanto como en los dos primeros rounds. Vive el jab, la táctica, que le dijeron al jab de izquierda, para luego entrar con el recto de derecha. Un poquito mejor en este asalto, Carlos Barreto. Bueno, ahora tratando de tomar un poquito la ofensiva yendo hacia adelante. Y uno de los dos quiere entrar. Otro estudio aquí en este tercer asalto. Ya han recibido su castigo. No saben lo que tiene cada uno de sus oponentes. ¿Cuándo se acaba el tercer round? ¿Qué es lo que hicimos? Trata de ponerte más cerca, le trata de ponerte más cerca. Ya déjalo, ya déjalo, ya déjalo, y la derecha abajo. ¿Y qué? Trabalo bastante abajo. ¡Sé con fuera! ¡Sé con fuera! Amigos, ven ustedes la repetición allí del tercer asalto, pasaje del tercer asalto, cuando Enrique Centeno está diciendo a Carlos Barreto que se acerque un poco más. Mucho peligro habrá entonces en esa acción. Cuarto asalto con José Manuel Acosta. Cuarto asalto de este combate. Meridiano Televisión, los especialistas en deporte con el boxeo profesional. Carlos Barreto, el de truza azul, vivo blanco, José Luis Valbuena con el... la truza verde aceituna con vivo blanco. Y observen ustedes como la guardia que ahora tiene José Luis Valbuena totalmente hacia arriba, poniéndose la cabeza, la parte de la mandíbula, y no está lanzando sino de contragolpe exclusivamente. Vemos a observar a Valbuena que pareciera que se está haciendo mejores cosas en el ring. Le ha costado a Barreto, quien se ha visto incómodo. Aunque mejoró mucho en el tercer asalto, Valbuena sigue tratando de llevar el combate a ese estilo de contragolpe, llevando las cosas. Allí vemos nuevamente a Barreto. Busca a Valbuena tratando de entrar con el japi recto. Le ha costado un poquito y vea como Valbuena ahora cambió los papeles en la escuerza. ¡Sí! Importante esta pelea para Carlos Barreto, teniendo ese offer un poco tímido. Sí, la experiencia sin duda de Tabaquito Sanz aquí presente. Están utilizando varios tipos de estrategias. Nuevamente vemos a José Luis Valbuena, lado izquierdo de su pantalla, que pega a la izquierda otra vez en gancho. Sorprendiendo a Barreto, que parece que le tuviera la medida a Carlos Barreto. Nuevamente le pega a la izquierda. Ahora Barreto logra conectar una derecha buena. Valbuena trata de llevarla a la mejor parte. ¡Ven, Cintilla! ¡No luches! ¡Vamos la cabeza! ¡Suéltense! Es Meridiano Televisión. No podía hacer otro con el boxeo profesional. Nuevamente vemos a Valbuena tratando de poner su jab de derecha. Barreto ahora en el centro del ring. ¡Ven, Cintilla! ¡No luches! De que Valbuena estuviera mejor preparado para el combate. Vemos a Barreto abriendo la boca ya. Ustedes lo pueden ver allí. ¡Ven, Cintilla! ¡Ven, Cintilla! Fíjense como le faltaba un poquito el aire a Carlos Barreto mientras Valbuena sigue manteniendo su estilo en este cuarto asalto. Como le acotara a Carlos Tobar con ambos pómulos enrojecidos a Carlos Barreto. Cerrando de minar ahora a Barreto. Ese puede ser un buen trabajo. La zona media que trató de hacer Carlos Barreto. Ya que de esa manera podría quitarle un poquito de fuerza a José Luis Valbuena. Se ha estado utilizando, como dijo Leonardo, una guardia bastante alta de Valbuena. Pero se está desesperando a no ser Valbuena para tratar de llegarle a Valbuena y Valbuena más calmado ha aprovechado esa oportunidad. Sigue Carlos Barreto sin descifrar el estilo de José Luis Valbuena. Ahora pega a esa derecha medias. Realmente Valbuena pegó un jab cortico allí con la cara de Barreto. Sigue Valbuena. Vean cómo se queda Valbuena allí. Con más veteranía. Sin duda alguna para José Luis Valbuena. Peleador que, como dijo Valbuena, se conocen estos peleadores ya. Vean el campanazo y en breve. Es correcto eso que le dice allí en el queda de Sanxi, Efraín Rodríguez a Valbuena. El desesperado es Carlos Barreto. En la medida que Valbuena pueda mantener el tono de pelear tal y como la esquina lo dice, entonces por allí se puede estar sucediendo muchas cosas. Vamos al quinto asalto con Carlos Tobar Ostos. Vamos a ver qué estrategia utiliza ahora José Luis Valbuena. Ha utilizado tres tipos diferentes de posición para recibir a Barreto que está apurando un poquito en estas acciones, pegando abajo para minar un poco la resistencia de José Luis Valbuena. Al lado derecho, Carlos Barreto. Al lado izquierdo de su pantalla, José Luis Valbuena. Levanto, Levanto se va hacia atrás y bastante calmado. Igual va a centro del ring, José Luis Valbuena. El desesperado, como se graba en la esquina de Valbuena, es Carlos Barreto tratando de ponerse arriba en las tarjetas. Está bastante apretada esta pelea con estos cuatro asaltos. Vamos en el quinto rango. Levanto conecta muy bien a la derecha a Barreto. Levanta y cambia de posición José Luis Valbuena. Demostrando experiencia también Valbuena. Continúa Barreto tratando de apabullar cuando recibe el buen golpe. Es el arma secreta por parte de Valbuena. El contragolpe contra Barreto. Lo agarra el estando, pero bueno, con disparo a usted derecha, pero ahí lo están amonestando. Había agarrado por el cuello y bajado. La cabeza de Barreto mientras subía su ópera de derecha. Montado nuevamente. Buena defensa por parte de José Luis Valbuena. Público aquí quiere más pelea. Público dividido en el papá Carrillo. Mucha gente quiere que Barreto derrote a Carlos Barreto. Bueno, Barreto se queda de pie esperando. Ahí el ataque por parte de Valbuena. Haciendo un poquito lo que Valbuena ha hecho durante los primeros asaltos de este combate que va a 10. Y constantemente viendo hacia su esquina a Carlos Barreto, se ve que jamás había estado en una situación similar y no puede resolver. Ahí tratando de intercambiar el golpe ambos boxeadores, pero el empuje parece llevarlo a Valbuena llevando hacia atrás a Carlos Barreto. Cuando le vuelven a dar otra izquierda a Carlos Barreto. Está mal. Dos izquierdas seguidas a Carlos Barreto. Y Carlos Barreto parece estar mal. Llegando al centro del ril, Pedro Landais. Cuando la ofensiva en este momento le lleva a José Luis Valbuena en este quinto asalto. Sigue amonestando a Valbuena por los empujones que le ha dado a Barreto. Dos buenas izquierdas por parte de Valbuena en este round. Parecieron haber puesto un poco mal cuando recibe el guanto. Otra izquierda y va hacia atrás a Carlos Barreto. Dejando que entre esa izquierda con facilidad Barreto. Bajando mucho la guardia. Round eterno para Carlos Barreto. ¿Cuándo sacaba este quinto asalto? ¿Cuándo sacaba este quinto asalto? ¿Cuándo sacaba este quinto asalto? Estaba haciendo ahorita abajo. Por los dos. Y por encima. Pasa la mano. Camina hacia la mano derecha. La derecha para atrás. La derecha para atrás te golpea. La derecha para atrás te golpea. ¿Qué tiene que hacer? ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera seco! Amigos, estamos a nivel de sorpresas aquí en el Papacarrillo con Carlos Barreto contra José Luis Valbuena. El asterar, que les lleva a Meridiano Televisión. El sexto asalto para José Manuel Acosta. Bueno, el sexto asalto. La segunda parte de la pelea comienza y aquí es donde la esquina de Barreto va a jugar papel fundamental. Dijeron que no de tantos pasos hacia atrás y aquí en ese momento que los pesca José Luis Valbuena. Barreto entonces obligado a demostrar por qué es el primero en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría Pluma Junior frente a un José Luis Valbuena que ha decidido hasta el momento. Ahí vemos a Barreto y bueno, Valbuena haciendo gala de su experiencia hasta el momento. Pero sabemos que la clase de Barreto en cualquier momento puede llegar a Néstor Imado. Ahí vemos otra vez ahora, bueno, ese fue el rebalón claramente de Valbuena. Y bueno, esta Valbuena en verdad le ha tomado el curso a la pelea. Se le está burlando a Carlos Barreto y esto tiene fuera de sí al gallo de Petare. Debe calmarse un poquito Carlos Barreto si quiere tener opción en la pelea. Si sigue desesperado Valbuena es un gran boxeador. Lo ha demostrado durante toda su carrera. Y vemos ahora a Barreto que tiene bastante inflamado el ojo derecho. Ahora pegó a Valbuena y se sale con estilo José Luis Valbuena. Nuevamente pega a Valbuena. Pega y se sale. Ustedes lo ven a través de Periano Televisión. Ahora pegó a Barreto a la izquierda saliéndose para Valbuena quien bueno hace muy bien ese movimiento en la cuerda. Y fíjense como impone su boxeo llaveando con la mano derecha José Luis Valbuena. Un látigo ese ya sobre la cara del peleador Carlos Barreto. Y usted lo vive por Meridiano Televisión este combate estelar sexto round. El boxeo profesional. El primero del mundo Carlos Barreto. Así es que habíamos comentado que no es nada ortodoxo. Usted maneja muy bien en la derecha el peleador zurdo Valbuena no es nada ortodoxo es bastante técnico pero aparte de eso ya le sintió probó la pegada de Barreto y al parecer la asimila. Esto también es un mal síntoma para el gallo de Petare. Pero veo por primera vez a Valbuena que lanzó la mano con menos fuerza. Pareciera que está perdiendo un poquito de potencia Valbuena y esto es peligroso porque está abriendo la boca en este momento y vemos a Barreto entonces como si se percata de este detalle podría entonces cobrar sus frutos aunque también está agotado Carlos Barreto a la altura de este sexto asalto. Correcto que eso es lo que hay que contar en verdad ya van cinco asaltos y unos cuantos minutos de intensa acción y por supuesto que el de que tenga más físico que al parecer al parecer es Valbuena puede entonces lograr la victoria. nuevamente Valbuena vean a Barreto como ve a la esquina esa mirada es inequívoca de que quiere buscar indicaciones está incómodo frente a José Luis Valbuena Carlos Barreto ahí está tratando de colar esa derecha nuevamente Valbuena se queda un poquito pero sigue Valbuena llevando la acción al ritmo del combate tratando de emparejar Barreto pero sigue desesperado en el ring. Esmeridiano Televisión los especialistas en el deporte cuando lo que pasa es que ha metido mucho la cabeza pero cuando cuando entraste ahí cuando entraste ahí en vez de meter la cabeza le dolió el puño que le pegó Amigos entonces continuamos aquí ya con el séptimo asalto un José Luis Valbuena sorprendente y un Carlos Barreto que en verdad no tiene también sorprendido pero es por lo débil que lo vemos vemos a un Barreto en verdad no con esa potencia con ese poder el cual fue lo delgado ya no hay victoria si por lo cabo no se pelea mientras que un José Luis Valbuena que está haciendo su trabajo de todo punto de vista y estamos a nivel de sorpresa entonces séptimo asalto y Carlos Tobar Ostos estamos viendo cada vez que sale Solfina Barreto flexionar su pierna derecha tener problemas con esa pierna ya lo he visto de hecho entregar oportunidades cuando lanza su buena derecha eso puede ser un calambre eso es un peligro entonces así que está encalambrado con la mano que recibió y le dieron en su esquina vamos a ver si usa esa táctica golpear más abajo a Carlos Barreto el zurdo José Luis Valbuena que hasta los momentos está en ventaja en nuestras tarjetas enredada esta pelea para Carlos Barreto el número uno del ranking mundial de la asociación mundial de boxeo en el peso Pluma Junior siempre llevando el ataque Carlos Barreto pero golpeando muy bien en contragolpe el zurdo José Luis Valbuena para golpear abajo para bajar un poco esa guardia y lo vamos a meter a medias la izquierda Carlos Barreto una gran prueba Carlos Tobar para Barreto sobre todo si tomamos en cuenta que el campeón que también es zurdo y pega más que Valbuena hay que corregir un poquito esa guardia ya vimos como recibió una izquierda en el primer asalto que lo llevó a la lona al gallo de Petare Carlos Barreto este es el round número 7 de esta pelea esa 10 asaltos sin lucha suéltate no te agarres la cuerda sigue la amonestación contra José Luis Valbuena por empujar y meter la cabeza pero bueno ahora sí está luciendo un poco más cansado que en los primeros asaltos esperando más golpes y llegando más a la humanidad que está en este momento Carlos Barreto no puede ser la diferencia Valbuena parece estar cansando en los finales de este combate a pesar de estar arriba en las tarjetas si Valbuena se para va a tener problemas en el combate como lo dijimos el arma de Carlos Barreto es la velocidad de sus manos golpea bastante Carlos Barreto el problema es que se nota sumamente agotado a Carlos el callo de petal se nota mucho más agotado que el señor Valbuena cuando le están les contando un punto al parecer vamos a parece un cabezazo un cabezazo es correcto correcto amigo que estamos a la altura del séptimo salto si vamos a una decisión técnica y se van a las tarjetas estimamos nosotros desde aquí que el invicto de Carlos Barreto entonces peligraría enormemente en caso de que sea cabezazo porque se apreció golpe el árbitro entonces perdería Valbuena vamos a ver la apreciación también de Pedro Landais a la altura de la herida parece ser un cabezazo a veces la parte alta en la frente difícil en un golpe allí pueda impactar de tal manera es un cabezazo evidentemente bueno dejan continuar a José Luis Valbuena y Carlos Barreto tratando de atacar cuando recibe bueno a la izquierda en contragolpe por parte del zurdo Valbuena ven como vuelve a empujar falla a la izquierda y Barreto logra conectar a Parra de buenos golpes continúa sangrándole la herida en la frente a José Luis Valbuena cuando se acaba este